La Paz, Baja California Sur, El Universal. Las autoridades decretaron alerta verde en Punta Eugenia, por el potencial de lluvias causadas por la tormenta tropical rosa que se mantiene frente a Baja California Sur. Protección Civil decretó la alerta amarilla peligro moderado, preparación, para el sur de Baja California y el destino oeste de Sonora, donde esperan lluvias de entre 75 a 150 milímetros. Se prevé que la tarde de este lunes, rosa toque tierra en algún punto del estado vecino, ya debilitada tormenta tropical. Ante ello, autoridades en Baja California Sur decretaron el cierre de puertos del litoral del Pacífico. Carlos Mendoza Davis, gobernador del estado, pidió mantener una estrecha vigilancia del fenómeno, pues comentó que se coordinan con las administraciones municipales entrantes a fin de que conozcan los protocolos de actuación, habilitación de albergues y todo lo necesario. La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora emitió alerta amarilla para 11 municipios ubicados en el noreste del estado, y alerta verde para 19 municipios ubicados en el centro y oriente. Ante la proximidad de rosa los municipios con alerta son, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Trincheras, Altar, Tubutama, Oquitoa, Atilizaric. La Secretaría de Educación y Cultura, SEC, anunció la suspensión de clases este lunes en escuelas públicas y privadas del sistema de educación básica en los municipios de San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco. Sergio se aproxima a Colima a la tormenta, Sergio se mantiene a 875 kilómetros de las costas de Colima y continúa desplazándose hacia el Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El grupo operativo del Consejo Estatal de Protección Civil se estableció en Sinaloa para mantener el seguimiento de los dos fenómenos naturales que se encuentran en el Pacífico. Se exhortó a las capitanías de los puertos en el estado valorar las condiciones climáticas que se presenten para determinar si mantienen las actividades náuticas. ¡Gracias!